Hey que tal amigos los saludos amigo del Rich Mod Aquí traiéndoles un video aquí al canal amigos En esta ocasión les traigo un video de Clash Royale amigos Les comparto aquí mi primer cofre super mágico Como pueden ver ahí amigos Estoy impaciente por abrir este cofre amigos Y lo comparto con todos ustedes Que creen o que imaginan que me salen amigos Que carta legendaria creen que me salga amigos La princesa, el minero, el tronco, el mago de hielo Y ahí como pueden ver que carta ustedes creen amigos Que me salga el dragón infernal Chispitas, yo en verdad quisiera que me saliera chispitas O que me saliera el minero O ya muy tristezón pues que me salga la princesa amigos Ustedes que creen que me salga amigos Pues vayamos a abrir este cofre amigos Tardó 24 horas para que pudiera abrir Y pues vayamos a ver que es lo que tiene A ver que tenemos A ver Nada mal, nada mal 3229 de oro Bárbaros Bueno Ya tengo muchas Gigante noble 115 Esqueletos 109 Bueno Eso está muy bien Muy bien Trio de mosqueteras Un golem 17 A ver Que nos sale amigos Como pueden ver Ahí amigos Me salió el Tremendísimo Tronco Pues no me fue tan Bien que digamos Amigos Ok amigos Ahí nomás Los complés Comparto este video amigos Y pues estas son mis Cartas que tengo Igual a los que He agregado recientemente amigos Estén al pendiente Que en el transcurso de una hora Dos horas más o menos Estaré jugando Jetta Online Para todos aquellos Suscriptores nuevos Les estaré mandando mi hit Ok amigos Pues esto ha sido todo amigos Se despide ustedes Su amigo Y servilleta El Richie Mod Hasta pronto amigos Adiós Gracias.